Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estamos en Chorrillos, en el Parque Tupac Amaru, grabando domingos de fiesta. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Besos a todos. Vamos a mostrarles un poco. ¡Ay, acá está mi micrófono! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, saludos a toda la gente que está conectando con esta transmisión. ¡Chorrillos! ¡Hola, Cati! ¡Hola, Cati! ¡Hola, Cati! ¡Muchas gracias a todos! ¡Sí! ¡Nos estamos en...? ¡Ahora, ¿cómo están? ¡Oh, malo! ¡Pestaos! ¡Ahora, Cati! ¡Muy bien! ¡T wood! ¡Muy bien! ¡Ah, Вот daos gracias! ¡Ei! ¡Muy bien! Hola, 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 hola. No podemos empezar el show si no nos dan espacio. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Por favor. No se sube. No se sabe de la mal pasaron sus artistas. No podemos empezar si ustedes no nos colaboran. Queremos volver a su río, pero si no nos colaboran, entonces... ¡Bravo! 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 ¡Estamos listos, chorrillo! ¡Y no se retiren esos señores que están en la escalera! ¡No hay show! ¡Bravo! ¡Bravo!